Muy buenas, soy Pablo Rall, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Nos hemos subido seis amigos hoy a pasar la noche en el refugio La Carigüela y ahora estamos disfrutando de una puesta de sol increíble. La Carigüela La Carigüela Buenas noches, acabamos de terminar de cenar y ahora aprovechando la noche estrellada vamos a hacer varias fotos nocturnas. Se han venido aquí Javi, Víctor y Manu con sus camarotes y vamos a ver qué contenido sale. Ya dentro de los sacos el techo está llenísimo de humedad. Veremos a ver la noche que pasamos. Ahí tenemos a la grupeta. Hola. Mañana alarma para ver el amanecer. Y a ver si se despierta aquí el equipo. No. 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 Gracias por ver el video Buenas mañanas, muy buenos días. Hemos dormido regular con la humedad y el frío, pero claro que amanecer es tan sencillo. ¡Vamos! Ya he sobrepasado también los 7000 en YouTube. Voy a hacer una quedada con todos vosotros el 2 de enero a las 9 y media de la mañana. Nos veremos en el parking de Los Peñones para salir a las 10, todos juntos, subiendo a ritmo tranquilo y así poder compartir algún aspecto técnico, sobre todo conocernos y compartir todas las subidas hasta las posiciones del veleta y así ver unas vistas muy similares a las que tenemos desde aquí. Desde el resto de la calle.